Y el ministro de defensa, Osvaldo Jarrín, cuestionó que la Asamblea Nacional no agilice el trámite de ley en el tema de seguridad, esto a pesar del estado de excepción en la frontera y en el sistema carcelario del país. El estado de excepción declarado en la frontera y recientemente en el sistema carcelario del país no ha motivado a que desde la Asamblea Nacional se tramite con rapidez los proyectos de ley entregados en materia de seguridad nacional. Así lo cuestionó el ministro de defensa, Osvaldo Jarrín. Solicitar al presidente de la Asamblea Nacional que dé prioridad a las leyes que tenemos presentadas, algunas van a tener ya un año y son obviamente en un ambiente de estado de excepción más urgentes. Porque si es que administramos la violencia y si no tenemos las leyes correspondientes, podemos caer en una arbitrariedad. En ese sentido el secretario de estado aseguró que el apoyo de las fuerzas armadas a la policía nacional en el sistema carcelario y en otros puntos del país se mantendrá tal y como lo dispuso el presidente de la república. El ministerio de defensa elaboró un acuerdo ministerial, lo que significa en qué medida, en qué forma va a realizarse ese apoyo a la policía nacional, a las aduanas, a la gestión de riesgos. Al margen de este tema, Jarrín también anunció que se tiene previsto que a fines de julio llegue el buque hospital de las fuerzas armadas estadounidenses a la provincia de Manaví, donde se estima se realicen más de 150 cirugías. Adriana Bermeo, Noticiero 1.